¡Solo una leyenda de los videojuegos con 25 años a sus espaldas puede mantenerse en lo más alto y seguir creando ilusiones en los jugadores con cada nueva entrega. Hablamos de The Legend of Zelda, que en su aniversario vuelve con Skyward Sword a Wii, para que la blanca de Nintendo pueda sacar pecho en sus últimos meses de vida. La historia nos sitúa en Celestea, un cúmulo de islas flotantes arrancadas de la tierra por la diosa para proteger a los humanos de una fuerza maligna que provocó una antigua guerra. En Altaria vive esta vez Link, la ciudad del juego, donde el joven aprende en la Academia de Caballeros con su pelícaro. En esta ocasión, Zelda es amiga de la infancia de Link, por lo que su relación será mucho más personal que en otras ocasiones, y Link no dudará en emprender su viaje a las tierras inferiores cuando su amiga es llevada allí por accidente y perseguida por Grahim, señor de los demonios y villano de esta entrega. Los personajes tendrán que conocer su destino en este título que cuenta hechos anteriores de Ocarina of Time, así como la forja de la espada maestra. Será el espíritu de la misma espada nuestra acompañante durante el juego, un personaje frío y carente de carisma, cuya función útil será la de darnos pistas y consejos durante la partida, así como hacer de rastreador para conocer la dirección de nuestros objetivos. Cabe destacar el inicio pausado del título con mucho diálogo, que no acaba aportando demasiado pues la historia, siendo buena, es como la de cualquier otro Zelda, y no ha resultado muy elaborada ni contribuye con demasiados detalles a la cronología de la saga. La jugabilidad ha sido la gran novedad, con una renovación completa en la saga, orientándose todo al uso de Winmotion Plus, intentando minimizar cualquier acción con botones. Está todo preparado para el uso con el mando, lo que cambiará muchas mecánicas tradicionales en la saga, como por ejemplo tirar bombas y traerá puzles totalmente nuevos. Los combates son lo más representativo de este Zelda, ahora son pura habilidad del jugador con el mando, respondiendo con una precisión del 100%. Habrá que derrotar a los enemigos, observando sus patrones y puntos débiles, esperando el mejor momento para atacar y sabiendo por qué lado hacerlo, ya que cubren sus flancos y anticipan nuestros movimientos. No vale con golpear sin pensar, pues podemos morir rápidamente y los golpes fallidos acarrean contraataques poderosos. El sistema de salud también es más severo, ya que ahora perdemos corazones enteros y dependiendo del enemigo, hasta 2 o 3 por golpe. La dificultad ha aumentado en este aspecto y cualquier enemigo común de otras entregas aquí puede ser un letal adversario. Lo negativo es que en ocasiones evitaremos los combates si no son necesarios, al tratarse de trances más elaborados y duraderos que en otras ocasiones. El desarrollo del juego en este Zelda es el aspecto más polémico. La exploración se ha perdido por completo y tenemos una experiencia totalmente guiada en la que vamos desbloqueando las nuevas zonas poco a poco mediante misiones y objetivos sencillos. En el cielo solo podremos visitar la ciudad y las diferentes islas con el perícaro para realizar misiones secundarias, aunque el mapeado es reducido y las islas solo ofrecen cofres que deberemos desbloquear antes en las tierras inferiores activando cubos. Desde arriba será donde accedamos a estas tierras donde se desarrolla realmente el juego, aunque tan solo hay 3 zonas, por lo que repetiremos ambientaciones y revisitaremos lugares con demasiada frecuencia. La originalidad ha brillado por su ausencia en este apartado, encontrando incluso mazmorras de igual temática. Un punto a destacar son las transiciones entre mazmorras. Hasta que accedamos a ellas debemos ir cumpliendo retos y visiones desbloqueando el mapeado. Estas pruebas son de diferente índole con situaciones y puzles originales que dan la sensación de estar en una mazmorra a gran escala. A algunos jugadores les parecerán trances divertidos con un ritmo entretenido, pero en nuestra opinión han abusado de este tipo de misiones alargándose demasiado, encontrando búsquedas que se repiten igual pero en diferentes zonas o haciéndolos viajar de un sitio a otro sin mucho sentido, dando sensación de que han rellenado el juego por el simple hecho de alargar la duración. Las mazmorras han cambiado en parte su planteamiento. Ahora son más cortas y con puzles de resolución muy directa, con el fin de agilizar la jugabilidad y enfatizando más los combates contra enemigos o los usos del Wii Motion Plus. Han perdido fuerza e ingenio respecto a otras entregas y sus ambientaciones apenas sorprenden ni nos dejarán especial recuerdo exceptuando un par de ellas. Los jefes finales, que esta vez se presentan también fuera de las mazmorras, tienen poca representación pues son de número reducido y por si fuera poco, algunos se repiten. Por suerte, algunos de ellos nos deleitarán con grandes duelos de espada. En los objetos hay que destacar al nuevo escarabajo que se presenta como uno de los mejores de la franquicia, dotando a los escenarios de mucha vida y exploración. Pero el resto han resultado ser de poca utilidad o los ya conocidos preparados para usarse con el mando, con aplicaciones vistas en otros juegos como Wii Sports Resort. Hay que destacar la nueva interfaz para usar objetos en tiempo real, mucho más accesible y cómoda que en otras entregas. Una gran novedad ha sido la barra de resistencia, ya que ahora Lin puede correr y hará al personaje más ágil y capaz de subir cuestas y agarrarse a lugares a costa de vigilar este indicador. Se le ha dado un uso muy inteligente para nuevos puzles, en los que movernos con cabeza y con cuidado de no desgastarnos contra enemigos haciendo el ataque circular. En esta entrega ya no contaremos con la protección imperecedera del escudo, tendremos que comprarlos habiendo dos básicos, el de madera que arde con mucha facilidad y el de hierro, más resistente, pero que conduce la electricidad. Y cuentan con una barra de desgaste que hará no abusar de ellos en combate, pues acaban rompiéndose. En el bazar de la ciudad podremos repararlos y también mejorarlos, así como el resto de objetos como el arco, el tirachinas o las bolsas de bombas para aumentar su espacio, siendo un aporte de rol muy interesante. Pero el uso del inventario es aún más realista, ya que escudos, pociones, bolsas de munición y otros objetos ocuparán hueco en nuestras limitadas alforjas y habrá que pensar muy bien qué objetos llevará cada misión hasta que compremos o encontremos más alforjas. Para la mejora de objetos necesitaremos distintos materiales que nos harán esforzarnos en la exploración de escenarios para encontrarlos, así como derrotando enemigos, siendo un aliciente interesante. Otro tipo de coleccionables son los insectos, que sirven para mejorar el efecto de las pociones y para ello contamos con un cazamariposas y con nuestra habilidad para no espantarlos. El sistema de guardado ya no permite salvar la partida cuando queramos, sino a través de estatuas muy bien repartidas por el juego y que nos sirven de puntos de transporte a elegir cuando descendemos a las tierras inferiores. La aventura principal se sitúa en torno a los 35 horas y las misiones secundarias no conllevan más de 10 horas extras, ya que son menos que en otras entregas. La ciudad ha presentado menos vida que en otras ocasiones y además no podemos presenciar el anochecer. Debemos irnos a dormir para que caiga la noche y cambien de lugar los personajes. El apartado gráfico mezcla no mejor del cel shading con el diseño adulto de Twilight Princess y saca a relucir unas buenas expresiones de los personajes. Se ha conseguido un resultado bonito y original, aunque no da la impresión de sacar el máximo partido a la consola. La música es en su mayoría orquestada, con buenos temas destacables, pero otros que desmerecen el resultado final. En general, el apartado musical se ha descuidado mucho, con una lira como instrumento que realmente no podemos tocar y momentos musicales poco emocionantes y hasta sonoramente malos. Skyward Sword sigue ampliando la gran leyenda de Zelda, en esta ocasión destacando por su preciso e inmejorable control, que es el mejor que hemos probado en una aventura orientada a un sensor por movimiento, siendo un ejemplo a seguir. Pero tiene otras carencias que como videojuego le impiden ser sobresaliente, como sus misiones repetitivas, búsquedas que rompen el ritmo de juego y la poca variedad de escenarios que nos hacen pasar momentos poco divertidos. Además, como Zelda, ha descuidado elementos como las mazmorras y los puzles y no gustará a todos los fans. Pensamos que la saga se ha renovado en muchos aspectos y eso nos gusta. Y la jugabilidad implantada es un modelo a seguir, pero tiene mucho que mejorar para próximas entregas. ¿Serás capaz de ayudar a Link y vivir el origen de 25 años de leyenda?